Samsung se adelantó a la feroz competencia de teléfonos plegables y lanzará al mercado un smartphone mucho más accesible que sus versiones anteriores. El Samsung Galaxy Fold salió al mercado el año pasado con un precio tan impresionante como su tecnología. Un equipo móvil que rosa los 2.000 dólares se aleja de las presentaciones de los usuarios comunes. Sin embargo, quienes quisieron competir con el gigante surcoreano terminaron fabricando dispositivos más costosos y no los supieron superar. Pero en las primeras del cambio de precio no significó el mayor problema. Críticas en la durabilidad de la pantalla generaron el rechazo de algunos expertos. De igual forma, Samsung terminó vendiendo el millón de unidades en su lanzamiento, un número bastante bueno para el precio de venta, mientras que Huawei, que sacó el Mate X con mucho más costo, solo lanzó la venta de 500.000 dispositivos. La principal novedad del rumor que se filtró es el precio. Según reseñó el portal Phone Arena, el nuevo Fold tendría un precio de 1.100 dólares, además que su nombre oficial sería Galaxy Fold Lite. A todo esto habría que sumarle el lanzamiento en conjunto de otros tres smartphones plegables. Uno con la tecnología de vidrio ultra delgado del Z Flip, mientras que los otros dos vendrían con los paneles de plástico que trajo el Fold original. Hasta el momento la empresa con sede en Corea del Sur no ha emitido información oficial sobre estas novedades. Se espera al menos una fecha oficial de lanzamiento a partir de eso y se podrá investigar de cuáles serán las novedades con los nuevos dispositivos de Samsung. Gracias por ver el video.